¿Cómo te sientes en llegar a tu nuevo equipo, ahora en tu primera experiencia en el fútbol mexicano? Muy bien, contento, contento de estar aquí, bueno, me he encontrado con una linda institución y bueno, he tenido un primer contacto con mis compañeros y la verdad que es una gran impresión muy bien, muy cálida la recibida, así que bueno, tratar de ponerme a disposición del entrenador lo antes posible ¿Cuáles son tus metas, tus objetivos, trazados para la próxima aventura? Bueno, como un poco ha dicho el entrenador, superarlo desde el año pasado, que ha sido muy bueno, pero bueno no nos podemos quedar con eso, así que trabajar duro para superarlo La Libertadores, me imagino que en el Andola también Sí, es un torneo muy lindo que lo he jugado dos veces y lo he jugado a un equipo muy especial como Boca que la ganó muchas veces y es un equipo, un torneo que hay que disfrutarlo mucho porque no todos los días se puede jugar Ibai, en tu primera plática con Pedro, ¿te gusta la ideología que muestra el técnico de Santos? Sí, hemos hablado cuando viajaba a Uruguay, hemos hablado mucho y bueno, me gustó la propuesta es un entrenador muy obsesivo por lo que es el fútbol, controlar el balón, atacar, presionar así que bueno, vamos a ir conociendo a medida que pasan los días y también canalizando más las ideas ¿Habías seguido el fútbol mexicano? ¿Habías seguido otros equipos? ¿Habías visto a Santos? ¿Qué conoces del fútbol mexicano? Sí, he tenido muchos compañeros y amigos que han jugado aquí, siempre me han hablado muy bien bueno, se ve mucho en Uruguay lo que es el fútbol mexicano, o sea, en lo que es la liguilla se sigue mucho es un fútbol muy dinámico, que se juega mucho, así que bueno, tratar de adaptarlo lo antes posible y bueno, eso va a ser gracias a mi compañero cuando te dicen fútbol mexicano, ¿qué equipos se te vienen a la mente? y los que últimamente están arriba peleando, lo que todos saben como ya dije, Santos es un equipo que en los últimos años siempre está luchando arriba como saben Chivas, América, Monterrey, Morelia, Toluca, son los conocidos Ivair, venir de uno de los clubes grandes de América, como es Boca, y llegar a Santos es un gran reto para que un compromiso no pueda perder para mí es algo muy lindo de llegar aquí, agradecerle a la gente que me ha podido traer y bueno, como te digo, disfrutarlo porque es una linda discusión y bueno, tratar de brindarme al máximo a mis compañeros para tratar de formar un buen grupo ¿Es una responsabilidad que te genera presión o te genera alguna forma, es un privilegio tenerla? No, la verdad que esto, todo hay que disfrutarlo Siempre desde chico te dicen que es un juego, y bueno, después con responsabilidades como te digo, con el trabajo, es decir, es que te va a ayudar adelante a tratar de lograr cosas importantes pero primero que nada, disfrutarlo Gracias Gracias por ver tu traspaso, y bueno, ¿cómo te sientes ya? ¿Listo para esta aventura en 2014? Sí, claro que sí, como les comentaba recién, muy contento, me he agradecido con la oportunidad de tomarme una revancha personal Como les decía, tengo objetivos que se me quedaron pendientes cuando me fui, así que trataré de cubrirlos ahora con esta nueva llegada, creo que no me fui muy bien cuando me tocó irme, creo que el último torneo no fue tan bueno después, bueno, me tocó llegar a dos finales, como ustedes saben, pero bueno, vengo muy ilusionado de tratar de mejorar eso y mejorándolo, obviamente, que sería saliendo campeón Jonathan, será la primera vez en la historia del Santo Laguna, en esos 30 años, de que dos jugadores uruguayos van a jugar de un mismo tipo ¿Cómo te dijiste? No, la verdad que muy contento y orgulloso de que la institución tuviera la confianza en nosotros creo que arriba ahí ya lo conozco de procesos de selecciones juveniles obviamente que no le va a ser difícil adaptarse rápido y bueno, tratando de, junto con él y junto con todo el equipo, tratando de hacer las cosas bien y tratar de sacar los logros rápidamente y lo mejor posible ¿En qué aspectos maduraste, Leonardo, que estuviste fuera de acá, doctor Río? No, obviamente, ayer justamente hablaba con Pedro y le decía que uno se da cuenta de lo que perdió hasta que justamente lo pierde obviamente cuando me tocó irme y me tocó vivir otras cosas me di cuenta de la institución donde estaba, de la ciudad donde estaba, de la gente que tenía alrededor de la directiva, de mis compañeros, de todo, de muchas cosas que uno se da cuenta que la verdad estaba haciendo las cosas mal cuando le toca irte y cuando le toca perderlo así que ahora vengo con, la verdad que renovado en ganas, renovado de la cabeza, de todo y la verdad que vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien Perfecto, muchas gracias